A brincar un rato, a reflexionar, a echar la chisma, a nadar de muertito, a tirar piedras, a cotorrear con los compas, a sentarse un rato, a tomar fotos pal face, por un elote o hasta por una rusa, a esto acuden cientos de personas a la playa de los regios. Es la primera vez que vengo en este momento y está muy bonito y vine a ver, vine para checar, hay mucha gente y está muy bonito. Así es, venimos un ratito a relajarnos de la semana, del trabajo y pues a distraernos un poquito. Este pedacito del río Santa Catarina, ubicado frente al fraccionamiento Los Cenizos, por el que pasa una gran cantidad de agua que baja de la Huasteca, se ha vuelto todo un atractivo natural para familias que pueden convivir de forma tranquila. Bien, mi padre aquí en la Huasteca, se metió un ratito a refrescar, ¿ya se comió algún elote? Sí, ya, ya, de hecho ya venimos del paseo, ahorita ya no más una mojadita y ya a la casa a descansar. Incluso algunos comerciantes han podido salir adelante vendiendo algunas bebidas y alimentos. Vendo tostadas y duritos preparados, elotes asados y elotes en vaso. Pues sí les pedimos que ahí nos echen la mano a la gente que está viniendo para acá, que vengan y consuman nuestros productos. ¿Y tú, ya la visitaste?